Dorea Jesús Siento tu presencia Que me toque el alma Llegas a mi vida Llegas a mi vida y me invadí tu calma Tu dulzura alegra toda mi existencia Tu dulzura alegra toda mi existencia Y me libertas Y me libertas De mi dignidad Consagrarme a ti es todo lo que anhelo Y ser en tus manos un fiel instrumento Y ser en tus manos un fiel instrumento Mi maldad deshace con tu amor perfecto Y la vida a mi vida Y la vida a mi vida Yo tengo libertad Yo siento libertad Yo siento libertad Entonces puedo declarar Yo quiero despertar Adorándome Y yo quiero caminar Y yo quiero caminar Adorándome Y yo quiero caminar Adorándome Y yo quiero caminar Y yo quiero caminar Que me toque el alma Llegas a mi vida Llegas a mi vida Llegas a mi vida Y yo quiero caminar Y yo quiero caminar Y yo quiero caminar Y yo quiero caminar Adorándome Adorándome Y yo quiero caminar 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 Y yo quiero, 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 quiero despertar, adorándote, quiero caída, adorándote, pude conocer tu verdad. Me hizo libre, me hizo libre, somos libres, libres para vivir, te me has hecho libres y es que somos libres, libres, libres como Dios. Quiero despertar, adorándote, quiero caída, adorándote, pude conocer tu verdad. Me hizo libre, me hizo libre. Quiero despertar, adorándote, pude conocer tu verdad. Gracias. Gracias. Gracias.